Música Nuevo bloque en la tarde de Unirío, estamos en nuestro living porque en el día de hoy vamos a hablar de experiencias y avances en materia de agroecología, es por eso que hemos invitado a un especialista en esta área, estamos hablando del profesor Claudio Sarmiento, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por haber venido Bueno, en primer lugar lo invitamos también al profesor y a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla a ver un disparador, un video que nos muestra una experiencia única en el país se está desarrollando en Gualeguaychú, Entre Ríos, allí se ha conformado un centro de producción agroecológica que pertenece a la municipalidad de esta ciudad y nosotros queremos tomar el ejemplo y hablar un poquito sobre este tema, así que lo presentamos a través de Ambiente y Medio La ciudad de Gualeguaychú se ha convertido en una de las ciudades más ambientalistas de la Argentina su asamblea ha marcado un antes y un después en el medio ambiente ya que en su accionar hace un año dispuso una ordenanza en la que se prohíbe el uso y el almacenamiento del glifosato Es la síntesis icónica de un montón de luchas de la comunidad de Gualeguaychú en materia ambiental y en materia de salud también Esto es el CEPAM, es el Centro de Alimentos de Producción Municipal El producto de los alimentos que se cosechan acá tienen como destinatarios a los centros de integración comunitaria, los jardines municipales y los asilos de ancianos de Gualeguaychú Esta es una experiencia municipal única en el país y que se ha hecho eco en distintos lugares, en distintos municipios y ya están intentando tomar nuestras experiencias para replicarlas en otros lugares En este campo, en el año 2018, se cosecharon 35.000 kilos de verdura orgánica para abastecer a todos los vecinos de la ciudad La producción agroecológica hortícola está creciendo en Gualeguaychú Hay productores y se concentran en las instalaciones de la terminal de ómnibus vieja Todos los miércoles a las 7 de la mañana ya están firmes ellos Y te digo, a media mañana ya no les queda nada, la gente se los lleva rápidamente a sus productos 10 de la mañana ya se terminó todo Sí, creo fervientemente que la agroecología ya no tiene vuelta atrás, digamos Vamos hacia eso, el sistema productivo de la Argentina y creemos que la mayor cantidad de los países va a cambiar porque nosotros necesitamos alimentos sanos para nuestros gurises para saber que le estamos dando a nuestros chicos alimentos que no los van a enfermar En primer lugar agradecemos a nuestros colegas de Ambiente y Medio por acercarnos este material y lo invitamos al profesor Sarmiento entonces a reflexionar sobre esta materia de agroecología pero en la región pampeana, donde estamos viviendo En primer lugar, bueno ahí lo mencionaba en este video ¿Cómo está regulado el uso del glifosato acá en Córdoba, en Santa Fe, en esta región? Bueno, sí, no hay una ley nacional que establezca el uso de agroquímicos sino que hay leyes provinciales y Córdoba tiene una, por ejemplo que aleja a algunos agroquímicos en ciertas distancias depende de la peligrosidad evaluada de ese agroquímico El glifosato está considerado entre los menos peligrosos por lo tanto se puede usar incluso dentro de las ciudades con ciertos resguardos, ¿no es cierto? Hay que tomar ciertas precauciones y seguir ciertos protocolos El glifosato y otros agroquímicos se pueden usar ¿Qué es lo que ha causado la problemática? Sobre todo los espacios periurbanos Se pueden usar dentro y en los límites de las ciudades no tiene restricciones de distancias salvo en las aplicaciones aéreas que sí con un avión hay que alejarse de 500 metros Pero bueno, esa es la forma en que se usa en la provincia de Córdoba en la mayoría de los municipios porque ya hay 30 municipios que han ampliado el alcance de la ley provincial y han prohibido la aplicación del glifosato y de otros agroquímicos en distancias que van desde los 50 metros alrededor del pueblo hasta los 1500 metros como en el caso de Altagracia, por ejemplo Y bueno, es en materia de debate todavía Claro, porque si bien hay algunos mecanismos de regulación de los agroquímicos, está comprobado que afectan a la salud humana También a los animales, por supuesto, que están compartiendo los mismos campos Hay una cuestión legal que es el principio precautorio que está consagrado en la Constitución de Córdoba en la Ley General del Ambiente en resoluciones históricas de Naciones Unidas que está, pero no es suficiente con que esté escrito porque la mayoría de las veces no se cumple El principio precautorio establece que cuando hay duda en riesgo ambiental cuando hay mitad de la biblioteca científica que dice una cosa y mitad que dice otra se debería actuar de modo precautorio es decir, si hay científicos que dicen por ejemplo, que usar glifosato dentro de un pueblo causa enfermedades como el cáncer y hay científicos que dicen que no ante ese debate científico el Estado lo que debe hacer es no usarlo ante una duda científica ese es un principio precautorio que está la gente lo puede buscar en nuestra propia Constitución o en la propia Ley General del Ambiente está, pero la verdad que se usa muy poco y se conoce muy poco porque es como que se ha hecho lo que se llama la inversión de pruebas, uno es el que tiene que salir a demostrar que el daño se hace y cuando hay mucha evidencia de algunos daños importantes sobre la salud incluso la Monsanto perdió juicios millonarios el año pasado por individuos que han estado expuestos y que la justicia ha considerado sobre todo en Estados Unidos, ahora en Europa ha habido un caso este año ha considerado que el problema del cáncer de esa gente fue causado por su exposición en este caso a esta herbicida que tampoco hay que circunscribir la discusión a una herbicida porque en sí hay un conjunto de agroquímicos que se usan y que uno nunca tiene que perder de vista que son todos venenos que se usan para una cosa o para otra insisto, con protocolos con un buen uso pero no dejan de ser veneno y llevan un riesgo exactamente y bueno, eso es lo que está pasando hay un principio precautorio que de ahí se han tomado estos municipios que han ampliado el alcance de la ley provincial pero uno se siente un poco indefenso porque el Estado a la hora de actuar rara vez actúa en ese sentido son muchos más los casos en que actúa en sentido contrario y desde las instituciones de formación las universidades o los institutos educativos ven que hay mayor conciencia por parte de los estudiantes que se están formando en este camino o incluso los mismos productores los profesionales que ya están en el trabajo de campo están como en esa indecisión de querer mejorar la producción pero a su vez conocen de estas consecuencias del uso de agroquímicos si conocer conocemos todo incluso uno puede decir que son hasta secretos a voces como quien dice ¿quién no se va a dar cuenta que poner veneno sobre la comida es una mala idea? ¿quién? está bien uno puede tener distintos argumentos y hacer insisto distintos protocolos que maximicen la seguridad de eso pero no sigue siendo una buena idea y ahí es donde entra la agroecología como un método muy interesante de producir sin este riesgo sin este riesgo y bueno bienvenido el caso que vimos de Gualeguaychú y de muchos otros casos de muchos otros casos que están produciendo sin agroquímicos en diferentes escalas y con niveles productivos muy muy interesantes ¿son viables estos centros de producción agroecológica? en la implementación de los municipios sí sí la producción agroecológica tiene muchas virtudes una es la que ya nombramos es que no lleva el riesgo de usar veneno y la otra es que es muy barata muy barata todos estos insumos fertilizantes químicos y herbicidas insecticidas cotizan en dólares no hace falta que explique la velocidad que tiene el dólar para trepar en estos tiempos son insumos cada vez más caros y por otro lado también son tecnologías que generan mucho empleo nosotros esta mañana estaba trabajando unos datos para un congreso y yo en mi tesis doctoral en mi tesis doctoral medí 16 campos agroecológicos en toda la provincia de Córdoba y le medí 23 cosas a cada uno y los comparé con promedios zonales y esta mañana trabajé el caso del empleo por ejemplo que el promedio de empleo en los campos agroecológicos medía un puesto de trabajo cada 25 hectáreas y la verdad que había campos de todos desde más extensivos hasta hortícolas pero el promedio de los departamentos promedio de empleo rural de los departamentos de los que se encontraban esos campos da 316 hectáreas un puesto de trabajo cada 316 hectáreas o sea que genera mucho trabajo entonces en un lugar como este un municipio donde tenemos problemáticas serias de desempleo bueno puede ser también una alternativa que cierre por ese lado es decir ofrecer trabajo a la gente a la vez de ofrecer un alimento sano que en ese caso vi que se está ofreciendo a comedores hospitales son ideas buenísimas que hace falta también visión voluntad política inversión totalmente y que le parece la cantidad que veíamos en el video ellos están produciendo 35.000 kilos de verduras agroecológicas que uno lo ve como una cifra grande pero usted fuera de cámara me decía que no parece tanto no es tanto como parece yo tengo un patio de patio común tengo una huerta al fondo del patio 10 por 10 y ya hace 5 años viste los investigadores tenemos llevamos el trabajo a casa así que me puse a medir cuánto producía cuánto ahorraba y cuánto tiempo me llevaba y ya hay una investigación que este ya es el sexto año pero yo de ese patio común de casa del fondo de casa estoy sacando 500 kilos de verdura por año uno se pone a pensar con algunos patios más la verdad que la comida es mucha en estos 5 años saqué 2500 kilos de verdura que se comió todo en casa y y eso se puede llevar a una gran escala de poder implementarlo en un municipio como el de Guayaguaychú por ejemplo un campo hortícola de Río Cuarto con 2 hectáreas produce más que eso y estamos hablando de una producción hortícola que en kilos no en calorías que es otra discusión pero en kilos estamos hablando de unos 20.000 kilos por hectárea cultivos no sé muchos cultivos la remolacha los repollos no sé los zapallitos producen muchísimos muchísimos kilos y no sería tan difícil eso lo que quiero plantear generar por ejemplo 50.000 kilos de verdura en Río Cuarto no sería tan complicado no sería tan complicado pero bueno necesitamos también que los dirigentes lo piensen en esos términos y que bueno que estén dispuestos a hacer un programa hay buena voluntad hay porque el año pasado nos llamaron del Consejo Deliberante se discutió una ordenanza se armó un comité para discutir seguir discutiendo esa ordenanza y uno ve que los años se pasan yo hace 20 años que estoy trabajando en esto y que las experiencias siempre han venido de manos de los productores más que de manos del Estado el Estado está lento de reflejo claro o sea haciendo un repaso es rentable la actividad porque tenemos insumos baratos que se puede producir dinero en este tipo de agricultura también generamos fuente de empleo y generamos productos de alimentación saludable verduras frutas que son saludables para el ser humano o sea que es una cuestión de cambiar la mentalidad tener más conciencia por parte de los profesionales y políticas públicas que los fomenten hay profesionales formados ya a esta altura donde el Estado podría apoyarse para promover pero bueno hay que priorizar eso a veces el Estado va atrás de las urgencias y a veces no sabemos bien atrás de qué pero tampoco son experiencias que desplazaría lo otro porque uno se pone a pensar a lo mejor un huerto de 10 hectáreas no es quitarle no es echar a la agricultura convencional sino es abrir un pequeño espacio que se pueda abrir bueno el Estado tiene oportunidades incluso alquilando hay que tener la voluntad hay que tener la voluntad y las prioridades qué sé yo no sé son preguntas también muy interesantes para hacerle a los dirigentes ojalá que estos ejemplos lleguen a la dirigencia y se tomen un poco más en serio esto porque tampoco es difícil y como decíamos son muchos años de usar se estima que se usan 400 millones de litros de veneno por año en Argentina y digo se estima porque ya hace 5 años que esos datos no se publican más porque desde que la gente los conoció y se alarmó no se publican más y y bueno no hablar de un tema no significa que el problema haya dejado de existir habría que ni digo buscar la forma porque las formas ya están probar dar oportunidades de volver Bueno profesor le agradecemos su tiempo muchas gracias por haber venido Bueno muchas gracias a ustedes De esta manera entonces hablamos de la agroecología la implementación de su viabilidad y que es posible que cada uno de los municipios apueste por esta forma de producción Vamos a hacer una pausa ahora y enseguida volvemos con más noticias de la agroecía de la agroecía de la agroecía de la agroecía